Un saludo con todo mi corazón a Love Cinema. Los monólogos contienen la petición del actor de tener una muy buena energía y sus imágenes mentales que estén fluyendo de manera apropiada para que esta situación dramática nunca caiga. Y cada personaje exige cierta energía del actor. El personaje de Carlota, desde luego, pide una disponibilidad total en las situaciones dramáticas que se están presentando. Una energía emotiva alta, pero también controlada, porque una cosa es el teatro y otra cosa es estar actuando frente a la cámara. Hay que un poquito nivelar la dimensión emotiva para que no sea demasiado teatral o que parezca exagerado y deje de tener credibilidad ante los espectadores. Entonces, esto es muy importante, que los espectadores estén siempre con ella, con Carlota. Entonces, para mí fue un desafío, desde luego, pero me gustó mucho entrar en su corazón. Ya es la segunda vez que entro en él, pero ahora de una manera mucho más intensa. Y desde luego, el prepararme también, teóricamente, leer la novela del señor Fernando del Paso, bueno, eso es algo que hice hace muchos años, pero volverla a releer, volverla a tenerla fresca, casi no recurría a otras fuentes históricas, puesto que lo que íbamos a hacer era el texto de Fernando del Paso. Entonces, ese texto tenía que ser totalmente absorbido, entendido a su máxima expresión y profundidad para poder entonces sentirlo y proyectarlo a través de Carlota. Y bueno, hoy que estamos aquí en el castillo de Chapultepec, hemos tenido una afluencia de público maravilloso. Están muy emocionados con Carlota de Habsburgo este día.